Para simplificar una fracción, empezamos viendo si es que ambos números se pueden dividir de forma exacta entre 2, para el cual la regla es que terminen en cifra par. Acá abajo sí termina en par, pero arriba no, el de arriba lo malogró. Entre 3 se podrá. Para saber si un número se puede entre 3, la técnica es sumar sus cifras. 5 más 1, 6. Y como 6 sí se puede entre 3, 51 también. Bien, abajo también se puede entre 3, así que a cada uno. Arriba, 51 entre 3, dividiendo sale 17. Abajo, 30 entre 3, sale 10. Listo. Ahora, ninguno ya se puede entre 3. Es más, este 10 solo se puede dividir abajo entre 2 y entre 5, solo entre ellos. Y como el de arriba, el 17, no se puede ni entre 2 ni entre 5, entonces ahí termina. Así que la respuesta sería 17 décimos. Gracias. Gracias. Gracias.